i ahora sí voy a titear mi miedo al éxito es que eres muy león es que eres muy león chileadrume ahora sí ahora sí como 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 Un pinche León, león algo León algo No mames, león AXE Chichis pa' la banda El que vio, vio Oye, pero no está mi cámara Que mamadas, wey Si está mi cámara, wey Vieron chichis, no? Ah, wey, wey, no mames Ya saqué clip, wey Ah, verga, vieron? Si se vieron las chichis o no? Pero el que vio, vio Ah, suave, wey Hasta que me dan algo, wey En stream Mi vida está cambiando Bueno, vamos a recoger Mi Lionaxe acá, bien chido Mira Eh? Sin novia, pero, mira Sin novia, pero, mira No mames, se recuñó en batidia, eh No mames, está bien barata Está bien barata La Lionaxe Me murió Para dos cacao Que mamadas Me déjen Me murió